La lectura que nos unen es un proyecto que nació en el año 2013 y busca fomentar y promocionar la lectura. Trabajé en diálogo con las bibliotecas populares de la provincia. Trabajamos con estudiantes con distintos perfiles, porque decimos que la literatura debe ser accesible para todas las personas, más allá de la formación en particular. Este año tenemos la oportunidad de la visita del autor de la novela elegida para este año. La generosidad de Luciano aquí, poniéndole el cuerpo, poniendo palabras, dialogando con sus lectores. Me trajo el equipazo que tiene esta universidad, que se pusieron en los hombros justamente esta misión, traer estos temas a lugares en donde esos temas no llegan generalmente. Porque uno, inclusive a ver la literatura, llega a las áreas donde la literatura llega. Bueno, acá la abrieron, acá hay estudiantes de todo tipo de carreras. Ayer en la charla que vimos en la María de Moreno había martilleros, que estudiaban para martillero público, para ingeniero, para abogado. Después, bueno, sí, artes musicales. Cuando un libro logra que sientas, el libro significa que se volvió justamente una semilla que provocó otras cosas. Y en La Rioja lo que me pasó fue, me encontré con realidades que sangran. Me encontré con un montón de historias chiquitas, como la de Erna y Báñez del libro, de chicas del interior de la provincia, que vienen a la ciudad, que empezaron a contar sus propias violencias cotidianas. Sus violencias rurales, sus violencias sexuales, sus violencias judiciales. Como el sistema violenta, pero violenta de maneras concretas. Hay un montón de violencias, hay un montón de sangre que se derrama por dentro. Y venir y verla, venir y escucharla, para mí fue uno de esos recuerdos que me los guardo, me los llevo. Y que, bueno, a ver qué hacemos con eso, ¿no? Hay que volverlo, relato, hay que volverlo al mundo, porque está, existe y es mundo. Es un tema que está en agenda de discusión, pero es un asunto que le ha ocurrido y le sigue ocurriendo y le va a seguir ocurriendo a miles de mujeres en el mundo, en la Argentina, en La Rioja, en el interior de La Rioja y en cualquier rincón. Me parece que la academia no puede estar de ningún modo ajeno, ajena a las discusiones que tiene nuestra comunidad. Y en este caso la literatura es el puente, algo que une para posibilitar la reflexión en temas tan sensibles, particularmente como el aborto. Gracias.